Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Sonrían que la vida es bella, sobre todo cuando se dan cuenta que ya más nunca va a doler más el bolsillo que una muela. Con un problema odontológico en My Braces, los mejores precios de todos los Estados Unidos y los mejores planes de financiamiento. Si ustedes están fuera de los Estados Unidos, quienes están siendo partícipes de este programa, pero tienen familiares y amigos en los Estados Unidos, no importa donde ellos se hallen, miren la cantidad de gente que está viajando a Miami, igual sale, pero absolutamente beneficiado. Además, los especialistas de primera, tecnología de punta, los mejores planes de financiamiento, no importa el tipo de crédito que usted tenga, bueno, malo, poquito, mucho, X, Y, va a poder aplicar a los planes de financiamiento. 7, 8, 6, 4, 3, 1, 14, 51. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Sonríe, que la vida es bella. Bueno, había ido una avanzada del canciller Iván Gil y de la vicepresidente de la dictadura, Delcy Rodríguez, que ustedes saben, porque ayer conté esto, que es absolutamente cierto, en los capítulos que aún no se han ventilado y que tienen que ver con corrupción que atañen supuestamente a Pedro Rafael Tellechea. Ella, antes de ir para Rusia, fue como se volteó y le tiró un baldado de porquería, le echó toda la culpa. Diosdado Cabello lo llamó a Tellechea. Delcy dijo que, tranquilo, te vamos a buscar por unas averiguaciones. Diosdado Cabello hoy lo ha tildado de traidor a la patria. Y repito, solamente están hablando del capítulo de la entrega, supuesta entrega de la base de operaciones de PDVSA que califican como el cerebro. Viene más, viene más. Había llegado Delcy entonces, en esa avanzada, en esa comitiva primera, iba con la intención de forzar la entrada ya porque necesitó un salvavidas Nicolás Maduro. Ahora, repudiado por ladrón, por criminal, incluyendo ser ladrón de elecciones de la voluntad popular de su pueblo y de las garantías constitucionales de la gente que supuestamente lo escogió en algún momento o para la cual él sirve como presidente. Pero las cosas salieron muy mal. Vamos a ver, por favor, y acompáñame, Simon, la publicación de EBTV Online, con el resumen que a media mañana ya íbamos nosotros conociendo. Recuerden que ya era adelantada la tarde allá, ¿no? Venezuela queda por fuera de los países socios BRICS. Medios brasileños confirmaron que Venezuela y Nicaragua quedaron por fuera de los países socios del BRICS, tal como lo había ordenado el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El gobierno de Brasil habría ejercido presión política para que ambos países quedaran fuera de las listas de países. Fuentes de los BRICS, ¿no? Fuentes entrevistadas por el medio TVO Globo indican que los rusos son conscientes del enfado de Lula con Maduro. Puesto que Maduro, Maduro ha dejado en ridículo en varias oportunidades a Lula siendo factotum Lula de primera línea de la izquierda y ha rayado a la izquierda completamente. Pero hay complicaciones muy serias también. Por ejemplo, con China, a la cual le deben un realero y el cumplimiento de cuotas petroleras desde aquellos fondos que comenzaron a negociarse desde el año 2003 en el fondo chino, ¿ah? En fin, no pasó la prueba, no entró. No bastaba Delcy, no bastaba Iván Gil. Él pensó, no, si llegamos nosotros, Silita, a lo mejor sí. No, 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 no. Y ha sido para el chiste, para el meme, para lo que ha quedado Nicolás Maduro. Mírame esta, por favor, publicación de Rudy Magno, que nos... Maduro viajó 20 horas 35 minutos desde Caracas a Moscú. Putin le dijo, habla rapidoski, maduroski, que estoy a pura doski y no me voy a meter en tu peoski porque no mostraste la sacta doski. Ja, 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 oski. Y entonces nos traen aquí, ya puedes bajarle a la música, mi querido Simon, a quien ironiza hasta el tuétano de los huesos cada situación de desmadre político de la dictadura, el ingeniero, nuestro querido amigo Carlos Azuaje. ¿Cómo la vio usted, ingeniero? ¿Cómo la vio? Estamos llegando a esta cumbre histórica. La primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado. Este Maduro sí es arrocero, chicos. Ya es histórico. Ya es histórico. Y asiste por ahí, si a ustedes no lo invitaron, ¿ah? El presidente asiste a una... Buscando que le pongan los gachos. Ya vamos. Épale. Y Maduro. ¿Dónde está Maduro? ¿Qué sabéis vos, Custín? ¿Qué vergación se hizo Maduro? ¿Dónde está? Y vos, Pim, ¿qué sabéis tú, Pim? ¿Cómo te llamas tú? Chi, yin, Pim. Y Maduro. ¿Dónde está Maduro? Ja, 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 ja. Obviamente, obviamente ya le puedes dar stop. Obviamente no estuvo para la foto de los signatarios, de los mandatarios de los países miembros. Se escuda a Nicolás Maduro diciendo que siempre la movilización se dio bajo la figura de gobierno invitado. Había dicho previamente que ya los intereses BRICS estaban en Venezuela, estaban en la explotación petrolera, estaban en la petroquímica, estaban en la explotación minera y tal, y ahí hay que poner mucho ojo, porque si ustedes se dieron cuenta de algún asunto serio de trámite para la concesión de licencias o contratos para cualquiera de los integrantes de los BRICS, los rusos, los brasileros, con lo que nos quedó un amargo recuerdo con el capítulo de Odebrecht, recordarán ustedes, ¿no? Los iraníes, los chinos que no quieren saber más, pero fue un cuento chino el tema del fondo chino finalmente para los chinos, porque fue más lo incumplido que lo cumplido por el régimen dictatorial venezolano sobre entregas de cuotas petroleras y sobre el pago de obras, ¿no? Mucho dinero de por medio. Vamos a ver a Zahir Mundaray, o leer a Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, dice esta foto bien podría ser la lápida de Maduro secuestra niños, nadie lo quiere a su lado, fracasó en su viaje a Rusia, queda claro que no es socio confiable, ni siquiera para los gobiernos antioccidentes que se juntan en los BRICS, ofreció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aliados políticos un reimpulso económico a partir de este mecanismo. Pero siguen los reveses. Fue por lana y hasta los momentos está resultando, ¿cómo? Dígalo, mafe. Pero ¿y por qué mafe no tiene abierto el micrófono? Venga. Fue por mafia y hasta los momentos está... Tranquilado. Sí, señora. Es así, María Fernanda, es así. Mira, de nuestras publicaciones en plataformas digitales, nuestra cuenta de XCBTV, nos da cuenta del acercamiento con Vladimir Putin. Claro que hubo una reunión con Putin, pero miren ustedes la actitud y oigan los discursos. Lo que le falta es extender la mano con un platico o un sombrerito. Es mi riaíto ahí todo, es ñangüe... De... Dezguañingao. ¿Ah? Está buscando plata. Está buscando plata. Y lo que le dan es... Un golpecito por la pata. Dale pues. Admiración, la batalla que está dando Rusia, la gran Rusia, contra el nazismo, contra el fascismo. Y vemos también con admiración las victorias que usted ha sabido conducir al pueblo de Rusia en todos los frentes de la batalla global. En el frente económico, en el frente científico, cultural, militar, político, diplomático. Así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Y vemos con admiración la batalla que está dando Rusia, la gran Rusia, contra el nazismo, contra el fascismo. Y vemos también con admiración las victorias que ustedes... Ustedes, lo... Dejé que corriera un poquito más el replay de esto porque ustedes observarán en el rostro de Vladimir Putin cómo está tan agradado, ¿no? Supremamente agradado. Todos ven en Nicolás Maduro a un ladrón de elecciones por estos días. A un violador de derechos humanos. A un tipo que, bueno, peor para él fue a elecciones. Dirán estos sátrapas. El genocidio carnicero Putin, por ejemplo. A quien le celebra el genocidio y los excesos por los cuales tiene Putin. Una orden de captura de la Corte Penal Internacional. Como él sabe que para allá va él también. Lo aplaude. Lo aplaude. Pero, llégate al rostro de Putin. Es el rostro del agrado. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Por el cursor, por el cursor. Ahí está. Eso es un... Está recontra superagrado. Es verdad que luego de unas declaraciones Vladimir Putin y dijo, Venezuela es un aliado de primera línea y muy confiable para Rusia. Sí, claro. ¿Cuánto ha pedido y cuánto se le ha dado? ¿Cuánto está dispuesto a dar incluso de soberanía, de integridad territorial a la causa de Vladimir Putin? Nicolás Maduro, ¿no? Eso por los lados del anfitrión ruso. Vamos a ver, amigas y amigos, de inmediato, de la cuenta de Maevo Magdalena, lo que fue el encuentro con el dictador, otro dictador, Erdogan de Turquía. Ahora, leamos aquí a ver si tienen razón cuando escriben los presentadores de las publicaciones estas vistas a lo que ocurre. Nótese la incomunidad de Erdogan, que ni siquiera le habla directamente y lo mira a los ojos, con sonrisa congelada o fingida. Lo agarraron en el pasillo para la foto. Era un tipo que estaba como para las emboscadas, ¿no? Dale, a ver, esto me recuerda mucho cuando se le puso también de emboscada al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por allá en otra cumbre internacional. A ver. Otro tanto se lo anota, vamos a ver de la cuenta BB Periodistas, con el jefe máximo del neoimperio neoesclavista chino. Traten de escuchar el detalle de lo que le dice, es realmente una genuflexión absoluta. Versus Xi Jinping, adelante. Gracias. 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 Sí, 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 ya te oí. Amigos sinceros, en la causa de un destino compartido de la humanidad, ustedes creen que China anda por eso. Pero peor aún, ustedes creen que Nicolás Maduro anda por eso. Un destino compartido de la humanidad, cuando no compartido, sino repartido es lo que ha hecho, dolor, torturas, asesinatos, miedo, terrorismo de Estado, solo porque para evitar rendir cuentas por sus crímenes, quiere quedarse por siempre reinando en Venezuela. Pateado y fuera de los BRICS, Maduro sufrió caída en Rusia. Vamos a la pausa, ya venimos con más. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias por Antarctica Films Argentina!